qué tal cómo están hoy les contamos de un importante proyecto para jubilados visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad diputados del bloque de cambiemos a través de un proyecto de ley proponen que anses pague la diferencia hasta completar el haber mínimo 25 mil 922 pesos a los 7 mil 700 pensionados de la ex a fjp que cobran sus saberes a través de una compañía de seguros bajo la denominación renta vitalicia previsional en los fundamentos del proyecto se sostiene que esos pensionados no alcanzan a percibir ni el 30 por ciento del haber mínimo estipulado por el actual régimen jubilatorio también se planea que dado que este es un universo relativamente pequeño y limitado en el tiempo el costo fiscal será muy limitado y justificado en cuanto a la exclusión del ingreso mínimo garantizado por el estado a estas personas no les permite hacer frente a las condiciones necesarias de subsistencia los diputados dicen que la injusticia está dada por cuanto algunos trabajadores pasivos firmaron oportunamente los contratos de renta irrevocables sin quizás muchos asesoramiento y cobran una renta bajísima con un coeficiente de actualización que tampoco es equivalente al índice de movilidad del sistema público y agregan que esa renta depende de los fondos recaudados por la compañía de seguros de retiro con escasos incrementos a pesar de esos antecedentes ni el gobierno anterior ni el actual equipararon a los beneficiarios de las rentas vitalicias a los del régimen público quienes debieron iniciar juicios individuales ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blog spot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo